Gracias por acompañarnos en Correo Canadiense, el periódico hispano bilingüe de Canadá. Esta semana platicamos con Orestes Puente de Uptown Financias Mortage, quien nos da los mejores consejos para rentar o comprar una vivienda aquí en Canadá. Acompáñame a ver esta información. ¿Cuál es la información de los propietarios? Que tenga un empleo estable y también se ha visto un fenómeno que en estos momentos la gente que quiere rentar están ofreciendo más dinero de lo que el propietario está pidiendo por su alquiler. ¿Qué les recomiendo a la gente? Es poder tener un buen trabajo estable, que tengan un buen historial de crédito y si son muy nuevos a Canadá, hay propietarios que piden enseñar que tienen seis meses o un año de pagos en la cuenta bancaria o darlos por adelantado y también tener muy buen crédito para que ellos crean que usted va a pagar la renta. Sí, lamentablemente es lo que estamos viendo ahora. Los landlord han sido más exigentes porque Ontario es una provincia que no es muy amigable para los landlord, para los propietarios. Entonces ellos están tratando de cuidarse sus espaldas y lo que quieren es estar seguros de que están poniendo en su propiedad a una persona o una familia responsable y que en el futuro les va a cuidar la casa, va a pagar en tiempo. Hay programas que con solo un 5% de down payment puede calificar. Se necesita también tener un empleo y no un empleo por mucho tiempo. Hay muchos programas muy buenos como el de Canada Trust, que con solo tres meses de empleo, de empleo completo a full time, puedes calificar solamente. Tienes que tener una carta de tu trabajo diciendo que has pasado tu plazo de prueba y que vas a estar a tiempo completo. Y también se pide historial de crédito, pero si no tienes historial de crédito porque estás muy nuevo en Canadá, solamente con enseñar que has pagado renta y una carta del landlord que diga que está pagando renta a tiempo es suficiente para demostrar su historial de crédito. También puede mostrar un bill de su celular, de su cable, de los billes de la casa, mostrando por 12 meses o por el tiempo que usted lleva que está pagando a tiempo. Eso es suficiente para ciertos prestadores, ciertos lenders, ciertos bancos para calificar como que usted tiene buen crédito. Analizo más el mercado. Los precios empezaron a bajar en las casas desde febrero del 2022, del año pasado. Y estuvieron bajando principalmente hasta ahora. Han bajado poco a poco. Y esta ley acaba de tomar valor el pasado de enero. Yo estuve haciendo un análisis y basado en la página de estadística de Canadá, durante la pandemia, los extranjeros solamente compraron casas, un 3% de todas las casas compradas durante la pandemia fueron de extranjeros. Un 20 al 30% fueron de inversionistas en Canadá. Entonces, para mí, lo que ha bajado el precio de las casas en el último año, los últimos 10 meses, han sido que los intereses han subido. Pero sí, que los que hayan puesto esta ley es buena para los nuevos inmigrantes, es nueva para los canadienses, porque ese 3% de casas que fueron compradas por personas que no residen en Canadá, ahora va a estar disponible para personas que viven en Canadá. Pero, por ejemplo, en una casa de 800 mil dólares, su mínimo down payment es de 55 mil dólares. Si usted tiene eso y un buen trabajo, un buen historial de crédito y si es nuevo a Canadá, puede demostrar que está pagando sus billes on time, usted puede calificar para comprar una casa de 800 mil. Y me di cuenta que este mundo puede ayudar mucho más a las personas. Y cómo se puede ayudar a los nuevos inmigrantes, a las nuevas personas en Canadá, es dándoles el apoyo, educándoles y enseñándoles sus opciones. Porque muchas personas, cuando llegan a Canadá, no saben sus opciones, no saben qué pueden hacer con lo que tienen o qué les falta para llegar a su meta. Como siempre, la invitación para que se suscriba a nuestro canal de YouTube, le dé a la campanita para que sea el primero en recibir las notificaciones. Así también visite www.correo.ca y nuestras diferentes redes sociales. Mi nombre es Alejandra Gutiérrez, lo espero la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!